¿Está puesto? Por favor, señor, un altro. Un altro. ¿Quieres otro? Por favor. Claro. Vengo. Hold the bags up, honey. Actually, would you mind? Sure. Is this the button? Yeah, that's the button. Yes, you're beautiful. Great. Just one more, please. Okay. Okay. Hey! Five. Five. Six. Seven. Eight. Five. 10. Six. 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 A leg. Two. Three. Two. Two. Three. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I ran out of film. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.